No se porque hace tanto zoom la camara, no estoy aprendiendo todavia Pero, ya estamos offline Primer dia, con arco No se porque tiene tanto zoom este pelo, lo siento Ahí esta, ya lo puedo arreglar, llevo nuevas brechas Puedo ser los mirados, aqui como a 15 metros Tengo fuego medio a 25 metros, mi arco, aqui esta una hojita, bien firosa Entonces, a ver como nos va, voy a ver si puedo laburar, que se alcance el tiro No salio nada, ya voy a empezar a recoger todo Se ve un poco tétrico La entrada al aire, mira, es puro monte Vámonos Asi estamos el dia de hoy, esta la camara, la moto, el arco Aqui tengo como de hoy 5 metros Y ahi esta el pais que eche ayer, mirada Y aqui hay unos, unos orines de venada Estas estan como a 15 metros Dos oportes de tiro, y asi se pone uno muy mendigo Aqui tenemos un tiro como a 5 metros, pero no creo Porque el aire va para alla Tengo un pasadero, por aqui, como unos 10 metros para aca, del monte Y tengo otro pasadero, aqui Aquí Gracias. 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 ¡Oh! ¡Oh! Ya la tire, si la pegue bien, según yo... Ahí está la flecha. Ahí está la flecha. 13 metros la venada, no la pude grabar, esta flecha no pude grabar, ah que linda moción dijo el tiro, y aqui esta la flecha donde esta? apuntale ah, le apunto, ahi esta la cualita blanca, ya la vi ahi esta, primer casira con arco jajaja ¿Cuál quieres? Este. ¿Qué tanto te gustó? Este es muy bueno.